Para aumentar los impuestos y para aumentar el precio de las gasolinas. Y dijimos en su momento, fuimos dos veces. Claro, esto no sale y cuando sale es que somos revoltosos y que afectamos el tráfico. Fuimos dos veces frente a la Cámara de Diputados y una vez frente a la Cámara de Senadores a decirles hay otras opciones porque tienen la cantaleta siempre de recurrir a que no hay de otra. Siempre engañan con eso. Fuimos a decirles, si el déficit son 360 mil millones de pesos, como ustedes sostienen, se puede resolver con un plan de austeridad, reduciendo los salarios a la mitad de los altos funcionarios públicos. Con eso nada más se obtienen ahorros de 50 mil millones de pesos. Lo tenemos estudiado. Pero lo pitan a mí las alianzas, ¿no? Es que esto es muy interesante porque desecharon nuestra propuesta, nuestra iniciativa de ley que presentamos el 13 de octubre para el plan de austeridad republicana. Y la otra iniciativa para terminar con los privilegios fiscales. Para obtener 500 mil millones y no aumentar los impuestos y no aumentar los precios de los energéticos. ¿Qué hicieron? Hicieron a un lado. ¿Por qué? Porque ya había el acuerdo. Entonces siempre se ponen de acuerdo. ¿Pero ese acuerdo incluye el electoral, Andrés Manuel? Claro que sí. Lean el convenio. No, no, no. El que usted hablaba en octubre en el Twitter. Sí. Sí, cómo no. Ya explicaba yo ahí de que se iban a repartir el botín. Así lo digo. Luego, si iban a repartir el botín, los gobernadores del PRI, Peña Nieto, el Lices Ruiz de Oaxaca, ya tenían estimado, miren, un punto porcentual del IVA, pasar del 15 al 16% del IVA, va a significarles 30 mil millones de pesos de recaudación. Te vamos a pagar todos. Entonces, se lo habían, no, no, no se lo habían, se lo distribuyeron en los presupuestos. Revisen los presupuestos autorizados para los estados donde van a haber elecciones. Pues fue del dinero que se estimó por los aumentos de impuestos. Bueno, pero a lo que voy, esa es la alianza principal. No, bueno, pero... Esa es la alianza... Pero el PRD va con ese pan. Sí, es un error de los dirigentes del PRD. Camacho está ahí avalando también. Es un error, se los he dicho. Y Manuel Camacho no hace caso, ¿cómo? No, es que tienen ellos una concepción, porque, este, dada algunas opiniones, quieren actuar como de izquierda moderna, este, democrática. O sea, quiere favorecer más a Marcelo, Camacho. No, no, quieren, este, colaborar. Eh, este, nosotros no. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Bueno, que son elecciones intermedias, no dejan de ser elecciones intermedias, pero que para el 12, sin duda, se van a nuclear. ¿Qué pasó en el 2006? Eh, los de arriba hicieron campaña en contra del madrazo del PRI, para que se votara por el PAN. Gobernadores del PRI participaron en el fraude a favor del PAN, para atajarnos a nosotros. No, no. Son lo mismo. No hay ninguna diferencia. Entonces, yo no estoy de acuerdo con las alianzas. Yo considero de que uno tiene que anclarse en lo que representa, no entrar en zigzagueos, no desdibujarnos. Además, hay ahora, porque es muy interesante lo que está sucediendo, como la gente está triste por lo que está pasando, y algunos están cayendo en la frustración pensando que no hay salidas y yo les digo, si hay salidas y si podemos salvar al país, y si podemos sacar adelante a nuestro país ahora también están induciendo la idea de que todos son iguales ya por eso dije al principio ya dejen de estar echando la culpa a los políticos los políticos son una chichincle hay foros para cuestionar a los partidos políticos para cuestionar a la clase política todos los conductores de radio, de televisión con dos excepciones, para no generalizar pero miren, todos políticos ahora con otros temas pero nunca se toca, ni con el pétalo de una rosa a los integrantes de poder en México aquí me puedo pasar también mucho tiempo explicando esto entonces, yo no soy partidario de las alianzas y sé muy bien, por eso dije al principio este, para Gómez Montt, que es del equipo de Diego Fernández de Ceballos pues les resulta mejor Peña Nieto aunque sean del PAN entonces, este, yo no veo en esto de las alianzas nada positivo pero Gómez Montt también está en contra de las alianzas sí, pero firmó el convenio firmó el convenio de testigo nada más que tenía que hacer que tenía que hacer el secretario de Gobernación firmando un convenio en donde el punto 3 que no lo exprese es que no se ataque a Peña Nieto o sea, en pocas palabras el punto 3 es el compromiso de los dirigentes del PAN y desde luego, dirigentes del PRI es no atacar a Peña Nieto o sea, protegerlo hacia adelante hay una participación vía telefónica desde Nayarit David Maldonado adelante David, buenas noches, ¿qué haces? buenas noches, una pregunta y es lo siguiente, Andrés Manuel tú eres alardeado y defendido siempre de la honestidad valiente y no encuentro dónde está esa honestidad valiente en ti y en tu equipo de trabajo y lo menciono por lo siguiente ¿por qué la Asamblea Legislativa encriptó la información del costo de la construcción del segundo piso del periférico hasta el 2012 y posteriormente hasta el 2024? ¿qué encubren? ¿dónde quedó la transparencia y la rendición de cuentas? ¿por qué el mayoritario de tu partido en ese momento? gracias gracias David no es cierto eso siempre lo sacan eso este se puede consultar toda la información les digo es la obra más auditada que ha habido la más auditada este eso se puede consultar no tenemos absolutamente nada que ocultar si yo fuese corrupto ya me hubiesen destruido por completo para los que están pensando de que ya nos destruyeron ojalá y este sigan pensando eso pero no solo los que nos están escuchando y los que están aquí sino los de arriba para que ya nos dejen este pero no hay razón para eso no hay ningún hecho para demostrar que se ocultó información ahora con el terremoto de Chile se salió a la luz la pregunta ¿resistirían un terremoto similar del 85? ¿mandaste a hacer ese estudio? no se hizo un estudio previo o sea lo hicieron ingenieros civiles muy buenos mexicanos de primera especialistas en estructuras y en la UNAM en el Instituto de Ingeniería se hicieron todos los estudios las pruebas de carga después